Gracias por conectarse una vez más con nosotros en la revista de medicina y salud pública en MSP Esta vez con una información, una actualización importante de noticias de Bogotá, de la capital de Colombia Pues debido al aumento en la velocidad de propagación del coronavirus y en vísperas también del puente festivo conmemorando el Día de Reyes en el país La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha endurecido las medidas de confinamiento para evitar entonces el colapso en el sistema de salud Se anunciaron más cuarentenas y toque de queda en la ciudad Al ser Bogotá, justamente, con casi 8 millones de personas, el principal foco de contagio del país se declaró la alerta roja por la ocupación de más del 86% de las UCI Esto sin mencionar que habrá restricciones también en ciudades de Colombia que tengan ocupación UCI igual o mayor al 85% La alcaldesa de Bogotá señaló hoy en rueda de prensa que retornó después de sus vacaciones manifestó que la nueva cepa también del COVID-19 que se identificó en el Reino Unido de manera preocupante ya podría estar afectando a los ciudadanos en el país, en Colombia y estarían dando positivo con un 50% adicional de carga viral Por ese motivo la mandataria ordenó entonces el confinamiento total de la población desde este jueves 7 de enero hasta la medianoche del martes 12 de enero A partir de esa fecha seguiría un toque de queda nocturno que iría hasta el 17 de enero Entonces cabe aclarar así las cosas La cuarentena y el toque de queda en Bogotá se manejarían de la siguiente forma Presten mucha atención Toque de queda nocturno que iría a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana desde el martes 12 de enero hasta el 17 de enero Sin embargo también hay restricción total de la movilidad en la ciudad de Bogotá desde la medianoche de hoy jueves 7 de enero hasta las 4 de la mañana del martes 12 de enero Aún se mantienen las cuarentenas sectorizadas que la alcaldesa ya había determinado días atrás en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá hasta la medianoche del 17 de enero Sin embargo seguiría a partir del 12 de enero una cuarentena estricta en las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo que iría hasta la medianoche del 21 de enero y posiblemente continuaría con otras cuarentenas sectorizadas en otras localidades El pico y cédula y ley seca se mantiene en toda la ciudad La alcaldesa manifestó también ante la pregunta reiterada de los periodistas sobre la efectividad de las cuarentenas sectorizadas y en la rueda de prensa ella fue enfática en afirmar que las cuarentenas sectorizadas que se hicieron justamente a mediados del 2020 fueron muy efectivas, que fueron evaluadas por un comité de expertos y ratificaron que sí se redujeron la velocidad de contagio y la demanda de UCI Cabe resaltar entonces que sobre la ocupación de UCI la alcaldesa señaló con preocupación que aún hay camas pero la velocidad de contagios es alarmante y debe frenarse cuanto antes La alcaldesa señaló, abro comillas Tenemos 300 unidades de cuidados intensivos disponibles pero si seguimos a esta velocidad ya no será así No podemos depender de UCI en este momento Nos consumimos la capacidad prácticamente entre los meses de octubre, noviembre y diciembre y la prioridad entonces en este momento es bajar la velocidad de transmisión Reiteramos entonces que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López han durecido las medidas en la ciudad de Bogotá declarado alerta roja por la alta demanda que hay entonces en la ocupación de UCI en la capital del país Gracias a ustedes por conectarse con nosotros comparta esta información y otras más que encuentra en materia de salud y ciencia en nuestras redes sociales Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!